No puede ser otra vez. Estoy esperando. He estado mirando tus imágenes esta semana. Es increíble, Barba Negra está como una chota. Todos nos emocionamos y empezamos a acariciar la idea de hacer un video tuyo. Podría empezar con el bebiendo, hablando con otros piratas o contando una historia. Entonces, pasamos a cuando salta por la cubierta de su barco. Bueno, de su barco, no barcas. ¿Qué? Faltando por la cubierta del barco, colgado de las cuerdas y luchando como un posesor. Habrá que manipular imágenes para conseguir el aspecto deseado, pero será genial. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Lo siento. Venga. Buenas tardes. ¿Llego tarde? No. ¿Podéis entrar? Hola, Melanie. Te he visto entrar. Necesito unos minutos a solas contigo. Leticia está al teléfono y estamos hablando del proyecto Kenway. Oh, sí, desde luego. Lo siento, te llamaré cuando estemos listos. Hay que joderse. Y encima me hacen esperar más. No tardarán. Lo que tú digas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Tienes un segundo? El informático. Este es el informático. Venga. En la zona de tu mapa, tengo otro encargo para ti. Quiero vincular las cámaras del edificio a un sistema central de vigilancia, pero la mayoría de ellas no están bien calibradas. Otra puerta cerrada. No pasa nada. ¿Vuala? Ya tienes acceso de seguridad de nivel 2. Actualizaré tu comunicador. ¿Cómo sueltan aquí los niveles de seguridad, eh? Ajá. Es una curiosa medida de seguridad. Debes encontrar la combinación de números correcta para ajustar la onda. Fácil, ¿no? Elige un selector de números y cambia su valor. Cuando encuentres la combinación correcta, deberías obtener acceso. Toma ya. Funciona Y si queremos información acerca de los asesinos, los templarios o el observatorio o cualquier otra mierda que nos interese hoy día Nos la das y punto Entiendo Leticia, lo siento si haces la impresión Pero nosotros no pretendemos obstaculizar el proceso, es que ahora no tenemos los recursos para hacer dos veces la investigación Encontrar ese equilibrio es tu prioridad Tus productos de ocio solo son un medio para pagar las facturas en un trabajo más importante El mundo funciona así, ¿sabes? El dinero sucio compra hospitales, ¿lo mire? Tranquila Leticia, estamos contigo Nuestro mejor empleado está en ello, pero tardará un poco Pues yo no estoy cobrando nada, ¿eh? De empleado Nos vemos pronto Hasta luego Tafarnak Es muy pronto para tanta presión Vamos Bien, ¿y ahora qué? Pues lo que ha dicho Concentrarnos en el observatorio Asesinos, templarios, ¡qué locura! Pero siento curiosidad por esa junta de accionistas ¿Y si te cuelas en la oficina de Olivier y buscas el calendario? Ah, ¿qué pasa? ¿No te gusta la idea? ¿Y si desvelo lo que has hecho, piradilla? Yo soy tu amo ¿Qué dice? Lo que pretendo decir es No quiero arruinarte la vida Así que haz lo que te digo Ahora Sal a la ventana No tengo nivel 3 Pues por ahí será ¿Qué querrá que me tire? ¿O tengo que hacer un poquito aquí de parkour? Ah, pues no Me lo ponen fácil No puedes entrar en la oficina de Olivier Por la puerta principal Así que he abierto otra ruta ¡Arriba! ¿Sabías que Abstergo está dirigido por templarios? Ah, sí Sé que suena a locura Pero bueno El aterrizaje en la luna era falso, ¿no? Todo es posible Y lo tienen esto aquí preparado Para ir tranquilamente con él Con un... Esas son sus opciones Así se hace Encuentra su ordenador Rápido Busca el calentón Ahora ten cuidado Cuando los datos se mueven Hay programas de seguridad Que vigilan constantemente el flujo de datos Debes colarte entre los programas O destruirán tus datos Y volverán al inicio ¿Por qué? ¿Por qué? El plan de la mano ¿Por qué? Por qué? No 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 ¡Eh! No se. Pero, como son los que tengo, ¿undis? Si le he hecho un ejemplo de la deuda. ¿Vamos a los ingresos de ser un cierto marido? Bueno, pero que no hay ningún problema. ¿Dónde se han puesto nada que...? ¿Y qué ha hecho? ¿Qué? Si hackear fuera tan sencilla, te vas a hacer nada. He hecho un sinsis 잘�ado en todas partes, y no le tomas una factura que haya hecho la verdad. No puede ser una fecha de agua, pero no sabrero que yo llevo el efecto de un gran uso de la gente que ha que hacer. A ver, Chicago del 15 al 17. Muy bien. ¿Quieren que me lea todo esto? Bueno, imágenes. ¿Qué será el próximo en la revolución francesa? O Japón. La del centro no sé qué será. Porque lo de la izquierda parece Japón, ¿no? Eso no sé qué es. Eso es Venecia. Egipto, toma, ya. Si es que están diciendo todos los próximos juegos. Esperemos que no sea simplemente para calentarnos. ¿Qué más hay por debajo? Porque el texto pasó totalmente. Posibles periodos históricos. ¡Qué cabrones! ¿Cómo lo llaman? ¡Qué bien! Vaya venido. Eres pirata de los pies a la cabeza, ¿eh? Ahora baja al vestíbulo. Hay un mensaje que está en la puerta. Ah, pero por la puerta normal sí puedo salir, ¿no? Es cierto. Llevo horas planeando esto. Un momento. La recepcionista. Espera. Intentaré algo. Venga, muévete. Venga, muévete. Vamos. Siempre tan ingenua. Apresúrate al vestíbulo antes de que detone tu auricular. ¡Eso es sufrido! La gente no ha dejado por entretenidos. He soltado mis huellas, pero las tuyas no. Es una hijoputa. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Cómo no. Siempre están aquí, ¿eh? Siempre están aquí. Hola, Rebeca. Mensajeame. Más quisieras, Hastings. Bien. De vuelta al Animus. Bien hecho. Muy bien hecho. Disculpa por el pronto de antes. Estás del lado de los buenos, te lo prometo. Cuidaremos de ti. Confía en mí. Vuelve al trabajo, estaremos en contacto. No, no, no. Yo me traigo y me voy a pasar. Mira, ya tengo a este. Qué bien. He tenido un presentimiento horrible. Te van a hacer daño. No lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Y cuando esté hasta arriba de oro, mandaré a buscarte. En serio. Caroline, ven aquí. No te esfuerces. No puedo prometerte que vaya, Edward. Si te embarcas en esta empresa absurda, no te prometo nada. No te ridas, Caroline. Necesito que creas en mí más que nunca. Coño, si es solo una puerta.